A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanos, qué bueno encontrarnos otra vez para celebrar la Eucaristía, para celebrar nuestra fe. Desde aquí, oramos por sus necesidades e intenciones. Nos piden que oremos de manera muy especial, pidiendo por la salud de Carmen Elena y Lesbia Rosa Cruz Puerta, intención de Adriana Montoya. También oramos en este día por las intenciones de María Eugenia Obando Betancourt, con motivo de su cumpleaños. Nos pide que oremos Iván Darío Rueda Obando y Francisco Javier Rueda Obando. Pongamos en manos del Señor nuestras intenciones y necesidades e iniciemos la celebración, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy, perdóname, hoy, perdóname, hoy, por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti. Vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. O Dios, que quisiste que tu Hijo, nacido de la Virgen María, fuera semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Concede a quienes hiciste nuevas criaturas, despojarse de su antigua situación de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y todo el que ama ha nacido de él, y llega a conocerlo. El que no ama, no sabe quién es Dios, pues Dios es amor. Vean cómo nos manifestó Dios su amor, enviando a su Hijo único al mundo para que recibamos la vida por medio de él. El amor consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz, hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Aleluya al Señor, aleluya. Aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al desembarcar Jesús y ver toda la multitud, sintió compasión, porque andaban como ovejas sin pastor. Cuando ya se había hecho muy tarde, se le acercaron los discípulos y le dijeron, El lugar es despoblado y ya es tarde, despide a la gente para que se vayan a los campos y a los pueblos de los alrededores y compren algo de comer. Pero él les replicó, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, ¿Quieres que vayamos a comprar pan por doscientos jornales y les demos de comer? Él les dijo, ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron, cinco y además dos pescados. Entonces le dio orden de hacer que todos se sentaran por grupos en la hierba verde y se sentaron en grupos de a cien y de a cincuenta. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, alzó la mirada al cielo, los bendijo, partió los panes y empezó a dárselos a los discípulos para que ellos los repartieran. De la misma manera, repartió los dos pescados entre todos, y todos comieron y quedaron satisfechos. Después recogieron doce canastos llenos de los pedazos que habían sobrado de pan y de pescado. Los que comieron de esos panes fueron cinco mil hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanos, de nuevo un saludo en este día. Continuamos en estos últimos días de este tiempo de Navidad. Ya celebramos el pasado domingo la Epifanía del Señor. Y muy pronto, el próximo domingo, estaremos celebrando el Bautismo del Señor. Podríamos decir que así se cierra este ciclo de la Navidad. Continuamos leyendo durante estos días la primera carta del apóstol San Juan. La hemos venido leyendo en los días anteriores. Y San Juan, en el texto de hoy, enfatiza en un tema que para San Juan es muy importante, el tema del amor. Tanto que nos llega a decir hoy que quien no ama no ha conocido a Dios. Todos nosotros aprendimos ese mandamiento del amor a Dios y el amor a los hermanos. Pues bien, en estos primeros días del año, el apóstol nos lo repite de manera insistente. Amémonos los unos a los otros. El verdadero amor viene de Dios. Él es la fuente del amor y estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Y repito, Él nos da la clave para el conocimiento de Dios. Amarnos. Solo el que ama puede alcanzar un mayor conocimiento de Dios. Y leemos hoy esta historia en el capítulo sexto del Evangelio de San Marcos. Estos primeros días del año, como que pretenden darnos un plan para el año entero. Para el año que comienza. Como plantearnos algunos elementos que nos pueden servir para nuestro proyecto de vida a lo largo de este año. Así que nos vamos acercando a la persona de Jesús, a su anuncio del Evangelio, al anuncio de ese reino nuevo. Y en el caso de hoy, a esos signos que acompañan ese anuncio de un reino nuevo. Quiero mencionar algunos pasajes o mejor algunos versículos de este texto que hemos escuchado. La primera palabra que quiero que reflexionemos es, sintió compasión. Había mucha gente con Jesús. Acudían muchos a escuchar su palabra. Y dice el texto, porque andaban como ovejas sin pastor. Y Jesús sintió compasión. Creo que a eso estamos llamados nosotros. A sentir compasión. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento hay en el mundo. Cuántas personas sufren. Y nosotros, hombres y mujeres de fe, no podemos permanecer indiferentes. Debemos, al igual que Jesús, sentir compasión por el otro. Cuando los discípulos no sabían qué hacer, si ir a las tiendas a comprar pan, Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Ayer Jesús, en el texto que escuchamos, nos hablaba de un reino nuevo. Hoy, nosotros estamos llamados a participar en esa tarea. En la construcción de ese reino nuevo. Y ahí está el imperativo, denles ustedes de comer. Cada uno de nosotros está llamado, está invitado a participar en ese proyecto de Jesús. Que empieza con este imperativo de solidaridad con el otro, con el que sufre, con el que tiene hambre. El proyecto del reino nuevo se hace realidad cuando cada uno de nosotros acogemos estas invitaciones. Sentir compasión por el otro. Y acoger este imperativo de Jesús, denles ustedes de comer. Podríamos decir, entonces, que este texto nos está invitando a la solidaridad, al compartir. Es la imagen del reino nuevo, donde todos podemos sentarnos a compartir el pan. Todos comieron, dice el texto, y aún sobró. Hubo solidaridad, se expresó la solidaridad de todos. Y ahí está retratado ese reino nuevo que estamos llamados a construir. Donde todos seamos solidarios. Donde todos podamos compartir un poco. ¿Cuántos panes tengo? ¿Cuántos peces tengo? ¿Qué tengo para compartir? Cuidamosle al Señor, entonces, que nos ayude hoy y siempre a ser solidarios. Y que la imagen de ese reino nuevo, donde todos podamos sentarnos en la misma mesa, se siga replicando en nuestros hogares, en nuestra vida toda. Continuemos con la celebración. Pan transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, presencia del Señor El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oh Dios, cuyo unigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne Concédenos por aquel que hemos conocido Semejante a nosotros en lo exterior Que merezcamos ser transformados en lo interior Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y en Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Creador del mundo y fuente de toda vida Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría Sino que obras con tu providencia en medio de nosotros Yaste a tu pueblo Israel por el desierto Con mano poderosa y brazo extendido Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo Con la fuerza constante del Espíritu Santo Y la conduces por el camino de la vida temporal Hacia el gozo eterno de tu reino Por Cristo Señor nuestro Por eso también nosotros Con los ángeles y los santos Cantamos el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana Oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo, eres en verdad Y digno de gloria Dios que nos amas mucho Que siempre estás con nosotros En el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual la víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo diciendo Tomen Y coman Todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen Y beban Todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial De Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión y muerte En la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad La ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza Del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre Comulgamos Fortalece en la unidad Señor A los que hemos sido invitados A tu mesa Para que con el Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Y todo tu pueblo Caminemos por las sendas En la fe y la esperanza Y manifestemos al mundo La alegría y la confianza Acuérdate de nuestras hermanas Y hermanos Familiares y amigos Y de todos los que se durmieron En la paz de Cristo Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y dales la plenitud De la vida en la resurrección Y terminada nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Y con Santa María La Virgen Madre de Dios Con los apóstoles Y los mártires Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Oremos ahora Como el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libre de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz Y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Que el Señor Nos dé paz a todos Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas Que quita el pecado El pecado del mundo Felices los invitados A participar En esta cena Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra La palabra tuya Bastará para sanarme Hagamos ahora el ejercicio De comulgar espiritualmente Ya que no podemos hacerlo De manera sacramental En nuestras casas Pues repito Hagámoslo de manera espiritual Creo Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro De mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiera recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén No soy digno De que me recibas Pero son tantas heridas Que me atrevo a presentarme Ante tu altar Busco con dolor La luz del día Y tu espíritu me guía Ante el único Que puede restaurar Y hoy vengo ante ti Al santo lugar Rindo mi coronante Tu gloria y majestad Cristo tu poder Tu fidelidad Tu me has hecho libre Y no quiero volver atrás Tu me has hecho libre Y no quiero volver atrás Terminemos dando gracias al Señor Oh Dios Que llegas Hasta nosotros Con la participación En tu sacramento Transforma nuestros corazones Por su poderosa eficacia Para que La recepción De tus dones Nos haga más dignos De recibirlos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes La celebración ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias al Señor Cuántas veces siendo un niño Te recé Con mis besos te decía Que te amaba Poco a poco y con el tiempo Alejándome de ti Por caminos que se alejan Me perdí Y hoy he vuelto Madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar No se cansa No se cansa De esperar